Hola que tal amigos, gracias por estar en línea con su canal Vallenateando con él Bueno y se formó pues, se formó, se formó, se formó Mucha atención para los seguidores de Diomedes de Jesús y Franco Arguelles Porque se aproxima su nuevo álbum musical La agrupación de Diomedes de Jesús sigue tocando y sigue gustando Esto fue lo que compartieron los artistas No olvides suscribirte, comentar y compartir ¡Colombia! Gracias a Dios para todos ustedes Esto te vamos a hacer con mucho cariño Diomedes de Jesús Y el coronel Franco Arguelles ya viene ¡Con nuevo! ¡Suscríbete al canal! vamos a llamarlo